Hasta aquí hemos llegado, congresistas estadounidenses piden detener la entrega de fondos a Ucrania. Noticias de Estados Unidos de América. Seis senadores y una veintena de representantes piden a la Casa Blanca que aclare cuánto dinero se facilitó realmente hasta ahora y se niegan a añadir 24 mil millones a los 113 mil invertidos oficialmente, hasta ahora. Patriotas en la misiva. Dirigida a Shalanda Young, directora de gestión y presupuesto de la Casa Blanca, los seis senadores y los 23 representantes firmantes exigen a la administración Biden mayor claridad en cuánto dinero realmente se ha invertido y en qué señalando, por ejemplo, que los 6 mil 200 millones que defensa envió por error no se incluyen dentro del dinero entregado a. Además, remiten unas preguntas al presidente de las que exigen respuesta. El pueblo estadounidense merece saber a qué se ha destinado su dinero. ¿Cómo va la contraofensiva? ¿Están los SPA y esnos más cerca de la victoria que hace seis meses? ¿Cuál es nuestra estrategia y cuál es el plan de salida del presidente? ¿Qué define la administración como victoria en ese país? ¿Qué ayuda ha proporcionado Estados Unidos a ese país en virtud del título 10? ¿Sería una absurda abdicación de la responsabilidad del Congreso conceder esta petición sin conocer las respuestas a estas preguntas? ¿Por estas razones, y desde luego hasta que recibamos respuestas a las preguntas anteriores y a otras que se formularán próximamente, nos oponemos al gasto adicional para la guerra en ese país incluido en su solicitud? En la misiva, los legisladores apuntan a las irregularidades de la administración a la hora de manejar el presupuesto aprobado para entregar al país europeo. Desde la usurpación de ese país por Rusia en 2022, Estados Unidos ha consignado 114 mil millones de dólares en fondos suplementarios para ese país y los países afectados por la situación en ese país. Sin embargo, esta cantidad no refleja el panorama completo, que incluye los fondos transferidos y reprogramados. La administración ha solicitado autoridad adicional para transferir y reprogramar fondos en sus cinco peticiones suplementarias. La gran mayoría del Congreso sigue sin saber cuánto ha gastado hasta la fecha Estados Unidos en total en este conflicto, información necesaria para que el Congreso ejerza con prudencia su poder de asignación de fondos. Es difícil imaginar una explicación benigna para esta falta de claridad. Ahora bien amigos, los congresistas expresan su temor a que la intención del Ejecutivo sea financiar de manera indefinida un conflicto sin una estrategia clara ni unos plazos determinados, siguiendo la afirmación de Biden de que apoyaremos a ese país en la defensa de su soberanía durante el tiempo que sea necesario. Varios de los firmantes subieron el tono en sus redes sociales. Es el caso de Vance, que espetó un contundente hasta aquí hemos llegado, o el también senador Roger Marshall, que anunció que ni siquiera asistiría al encuentro con el presidente de ese país. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.